Hola, yo soy Mariel Mariel y quiero darle las gracias a la gente de Amnistía por abrir la invitación a contestar estas preguntas que tienen que ver con nuestros cuerpos y tienen que ver con los derechos y las responsabilidades que tenemos con nosotros mismos. Voy a contestar algunas preguntas. La primera es, ¿en tus planes de vida estás ser madre? ¿Crees que tienes la información y la libertad de decidirlo? Yo no he querido ser madre. Yo tengo mis razones, tengo mi trabajo que me ha apasionado mucho y no he priorizado en el tema de la maternidad. Además que el medio de la música no es muy fácil para tener hijos. Pero yo tengo la fortuna de poder elegir si ser mamá o no. Y para mí sí es fundamental tener esa libertad. Me hace vivir tranquila. Luego hay convenciones con las que se nos pretende heredar una idea, como esta idea de que la mujer deba tener instinto maternal o de que la mujer deba ser mamá. Y es así como el rol de hombres y mujeres ha sido impuesto por estas convenciones que vienen de antes, vienen del pasado, ya están viejas. Causas que ya no tienen que ver con nuestra generación y nuestra vida de aquí y de ahora. Y como se derriban, partiendo por la cabeza de cada uno, uno se construye su realidad. Embarazarse en el 2016 es algo que alguien desea y decide. Si tuvieras o quisieras hacerlo, ¿podrías realizarte un aborto en tu país? Yo no lo podría hacer legalmente, como miles de mujeres que se están viendo forzadas a hacerlo. ¿Cuántas se calculan? ¿70 mil al año en Chile? ¿Qué miedo? ¿Por qué? ¿Por qué ese castigo? Yo necesito que mi país ampare lo que yo decido. Las mujeres que deciden abortar lo hacen con la misma responsabilidad que las mujeres que deciden dar a luz. Uno necesita el mismo apoyo, en ambos casos el mismo apoyo. Imagina que estás embarazada y tu vida corre peligro. ¿Podrías acceder a un aborto en tu país? ¿Cómo te sentirías si no pudieras? Solo podría recurrir a asistencia médica por fuera de la ley, con todos los riesgos de salud. Yo me enfrentaría a problemas como pensar en mi vida corriendo peligro. Y yo teniendo que involucrarme con cuánto cuesta, dónde lo consigo, cómo es el negocio del aborto clandestino. No, en Chile no será mucho. A mí me da miedo, me da mucho miedo. Si una niña es violada y queda embarazada, ¿crees que habría que darle la opción de abortar? A toda mujer que sufre una violación, yo le daría esa posibilidad. Una violación es la agresión más horrible que puede ocurrir entre dos seres humanos. Y yo defiendo la opción de esa niña a sanarse, antes de tener que involucrar más factores u otra persona en esta cadena de crueldad. Las secuelas llegan a ser tan dolorosas. Y más aún teniendo que vivir el aborto como un castigo social. Un aborto es una solución a esta figura. No debe entenderse como un castigo porque el aborto no es un crimen. Yo no lo veo como un crimen, yo lo veo como una medida de protección a esa niña. Algunas personas creen que la esterilización forzada podría reducir la pobreza. ¿Qué opinas? La esterilización lo que hace es dejar impedido al cuerpo de la mujer y eso no soluciona el rumbo que tomemos como especie. ¿Por qué no distribuir mejor los otros recursos que hay en el mundo en vez de quitarle su recurso a las mujeres? ¿Crees que las mujeres que viven con VIH pueden tener hijos o hijas deberían tener derecho a decidirlo ellas mismas? Yo creo que sí y creo que los avances de salud que hay ahora permiten tener ya controlado el VIH y que eso no sea transmitido al hijo. Hay que informarse sobre estos temas para hacer entender al mundo que las mujeres somos las que tenemos que decidir sobre nuestros embarazos. Porque es un proceso del que la misma naturaleza nos hace dueñas y que estaría bueno ya que se respete. Y esto ya está por sobre lo religioso, por sobre lo económico, todas esas cosas vienen después, deben existir para nosotras. Nosotras somos las generadoras de la especie. Ya, yo quiero mandarle un saludo especial hoy 8 de marzo a todas las mujeres que están en sus trabajos, que están en sus casas, desde donde sea que nos estemos conectando. Un saludo y muchas gracias.